Amigos, bienvenidos a Usa en Español, el servicio secreto de los que Estados Unidos se ve obligado a actuar el día de hoy ante la amenaza a la seguridad en la ciudad de Washington. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia que aún continúa en pleno desarrollo. Recuerden suscribirse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos amigos y les cuento el día de hoy, les traigo una noticia que se encuentra en este momento en pleno desarrollo. En la capital de nuestro país, la ciudad de Washington, se estaba llevando a cabo un evento en una de las escuelas de esa ciudad donde el segundo caballero, el señor Doc Emoff, tuvo que ser escoltado fuera de un evento del mes de la historia negra en esta escuela secundaria en la ciudad de Washington el día de hoy martes después de que la escuela informara sobre una amenaza importante a la seguridad de todo el conjunto de la escuela y especialmente del segundo caballero, el señor Doc Emoff. Para las personas que se preguntan quién es este señor del segundo caballero, pues la respuesta es muy sencilla, es el esposo de la vicepresidenta de los Estados Unidos, la señora Kamala Harris. Él estaba cumpliendo funciones justamente como segundo caballero de este país, estaba dando justamente un discurso en esta escuela secundaria en la ciudad de Washington DC y el servicio secreto tuvo que intervenir para evacuarlo inmediatamente de la escuela por la amenaza a la seguridad que fue informada justamente minutos antes. El señor Emoff visitó la escuela secundaria Dunbar en el noreste de la ciudad de Washington, donde escuchó a los líderes escolares sobre su programa de historia negra que se asocia justamente con el servicio de parques nacionales. Era un evento cotidiano, un evento normal, común y corriente, que acostumbran a ser funcionarios de la Casa Blanca, en este caso el segundo caballero, que recordemos también recibe protección del servicio secreto de los Estados Unidos y es la agencia que se encarga justamente de proveerle seguridad no solamente a él, pero también a su esposa, la vicepresidenta y al presidente de los Estados Unidos y la primera dama. Pues el día de hoy la agencia tuvo que actuar de manera rápida e inmediata para poder evacuar a este señor Doug Emoff de la visita que estaba realizando en la escuela secundaria en la ciudad de Washington. Unos cinco minutos después de que el segundo caballero llegara al ala de la historia de la escuela, un agente del servicio secreto se apresuró hacia él y lo hizo salir de manera bastante rápida. El personal de Emoff le informó a los reporteros y a los medios de comunicación que asistieron al evento que la escuela informó al servicio secreto sobre una amenaza a la seguridad. Por eso la agencia del servicio secreto se vio obligada a actuar de manera inmediata para preverle justamente la seguridad y no sufriera ningún tipo de daño el señor Emoff, segundo caballero de los Estados Unidos. El servicio secreto de los Estados Unidos se enteró de una amenaza a la seguridad en una escuela donde el segundo caballero se reunía con estudiantes y profesores. Así lo informó en un comunicado la directora de comunicaciones de Emoff, Eddie Peters, quien también tomó la oportunidad para informarle a toda la gente que el señor Emoff se encuentra a salvo y la escuela ha sido evacuada. Estamos agradecidos con todo el servicio secreto y también con la policía de la ciudad de Washington, D.C. por su excelente trabajo el día de hoy para prevernos a todos la seguridad que necesitamos. Un portavoz de las escuelas públicas de la ciudad de Washington le dijo a un reportero en el lugar que se había informado una amenaza de bomba en la escuela. Los maestros y estudiantes en el edificio también fueron evacuados inmediatamente. Por supuesto, para tratar de darle seguridad a la mayor cantidad de personas se decidió sacar a todas las personas que se encontraban dentro de la escuela en ese momento. Hoy tuvimos una amenaza para las instalaciones, así que básicamente tomamos la precaución de evacuar a todos como vieron. Creo que todos están a salvo. El edificio está claro, pero no tengo detalles específicos en este momento. Así lo dijo el secretario de prensa, el señor Enrique Gutiérrez, dirigiéndose a los medios de comunicación para informar también acerca de la situación que estaba viviendo en ese momento la escuela secundaria de la ciudad de Washington. El evento de Emo fue una de las formas en la que la Casa Blanca busca destacar el mes de la historia negra. La escuela secundaria de Umbar fue la primera escuela secundaria en los Estados Unidos en servir a los afroamericanos. Según su sitio web y entre sus alumnos se encuentran justamente de Leonor Holmes y Lawrence Chambers, quien fue el primer afroamericano graduado en la Academia Naval de los Estados Unidos y alcanzar el rango de almirante. Justamente de esto se trataba el evento del día de hoy, que lamentablemente fue interrumpido por esta amenaza a la seguridad que transmitieron hace solamente pocos minutos. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse, usan español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.